Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Sabiduría Antigua. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios, valoraciones, análisis y reflexiones sobre algunos fragmentos del libro titulado La Sabiduría Antigua, terapia para los males del hombre contemporáneo, que es un libro de Giovanni Reale, que es un filósofo italiano y profesor de filosofía de universidad, que vivió desde el año 1931 hasta el año 2014. En este libro se nota la influencia en Reale de Aristóteles, de Platón, fundamentalmente, y también de Plotino y otros pensadores. Era un gran especialista en filosofía de la antigüedad, impartió sus enseñanzas en la Universidad Católica de Milán y realmente en esta obra muestra muchos aspectos de cómo la filosofía antigua puede servir para curar los males de la existencia contemporánea. Por ejemplo, al principio del libro se habla de la cuestión del nihilismo. Podríamos decir que el nihilismo viene de la palabra latina nil, que significa nada. Existen distintos tipos de nihilismo, nihilismo activo, pasivo, nihilismo existencial, por ejemplo, en el que la vida se considera que no tiene sentido. Y realmente esta cuestión del nihilismo proviene fundamentalmente del gran filósofo alemán Federico Nietzsche, que nació en 1844 y murió en 1900. Y realmente se puede partir de la idea de que la humanidad contemporánea está gravemente enferma. Está enferma por el consumismo, por el materialismo, fundamentalmente, que impera en la realidad actual, contemporánea, tanto del siglo XX como del siglo XXI. Y si buscamos la definición así más precisa o más exacta, por ejemplo, de lo que es el nihilismo, podríamos definirlo como la negación de todo principio religioso, político y social. Es verdad que este nihilismo fue desencadenado o producido, creado fundamentalmente por Nietzsche en el siglo XIX, que dio pie, por otra parte, al malestar de la civilización que se produjo en el siglo XX. Pues Nietzsche consideraba que este nihilismo estaba representado en la filosofía antigua precisamente por la escuela cínica, porque negaban todas las convenciones sociales, y también por el escepticismo, que también ponía en lo alto de la cúspide del saber precisamente la duda. Todo era objeto de duda, no había ningún saber verdadero, y esto era una forma también de nihilismo para Nietzsche, claramente. Por supuesto, esto está también en relación con la moral de los señores y de los esclavos, del propio Nietzsche, y también con una infravaloración del cristianismo, de los valores de la compasión, de la humildad, etc. Y en este sentido, pues niega, por ejemplo, niega la validez de la idea de Dios. El propio Nietzsche dice que Dios ha muerto, y en este sentido, pues, Nietzsche representa, en realidad, pues un cierto irracionalismo en la filosofía. Es una filosofía irracionalista, vitalista y lúdica, podríamos decir. Y se contrapone claramente a la moral de los esclavos, que sería la moral de los cristianos, que se basan, pues, en ideas propias de débiles, según Nietzsche, etc. Realmente, para el siglo XXI, ya se observa, más bien, una vuelta al pasado remoto en busca de las raíces culturales de nuestra propia civilización. Viene a decir Giovanni Real en el libro. Efectivamente, las raíces culturales, no cabe duda de que son las raíces griegas y latinas, la cultura griega, el teatro griego, la poesía griega, por supuesto, la filosofía griega de Platón, de Aristóteles y otros filósofos. Esa es la clave, diríamos, la clave de bóveda de nuestra civilización occidental. Realmente, pues, lo que pretende Giovanni Reale, en su libro, pues, es mostrar que es posible que la civilización actual, la propia del siglo XX, en el que él vivió, y también parte del siglo XXI, porque murió en el año 2014, diríamos que las escuelas helenísticas, por ejemplo, el estoicismo, el epicureísmo, fundamentalmente, y también podríamos decir que el cinismo y el escepticismo, y por supuesto, el eclecticismo, por ejemplo, representado por un gran orador y filósofo y político como era Cicerón, nos dan, diríamos, tipos de conducta, tipos de actitudes ante la vida, ante la realidad, que permiten aliviar el dolor y la desesperación, por ejemplo, de la soledad, del sinsentido aparente de la vida, y del sometimiento, sobre todo, a la tecnología, algo en lo que insiste el propio Giovanni Reale a lo largo del libro. Realmente, como ya señalé anteriormente, Giovanni Reale es profesor de historia de la filosofía antigua en la Universidad Católica de Milán. Lo fue, porque ella murió en el año 2014. Es también autor, como se sabe, de numerosas obras, entre los que se cuentan, por ejemplo, historia del pensamiento filosófico y científico, en tres volúmenes, o guía de lectura de la metafísica de Aristóteles, entre otras muchas obras que ha escrito y publicado. Realmente, se puede pensar que el nihilismo supone una falta de finalidad, una falta del para qué en la vida, y esto, claro, también se puede presentar desde otra perspectiva, y es lo que hace el propio Giovanni Reale en el libro, habla de disfraces nihilistas de los valores perdidos, y estos valores perdidos se pueden resumir en varios. Yo aquí los he numerado hasta, pues, realmente diez, y solamente voy a analizar un poco más en profundidad, pues, algunos de ellos, no todos. Estos disfraces nihilistas de los valores perdidos, cuando se habla aquí de valores perdidos, por parte de Giovanni Reale, se está entendiendo o interpretando claramente que son los valores éticos, valores culturales, los valores morales, en general, y principios también de comportamiento, de conducta, de cultura, etcétera. Se puede resumir en varios, ¿no?, que, como ya dije hace un momento. El primero sería el cientificismo y el redimensionamiento de la razón del hombre en sentido tecnológico. ¿Esto qué significa? Que la ciencia, pues, es algo muy importante, es un conocimiento que pretende ser riguroso, comprobable, verificable, que puede ser objeto de intento de refutación o de negación. Existe también la verificación científica, etcétera. Pero, también, caer en los excesos de la ciencia, en querer todo medirlo por la ciencia, pues, sería también, pues, algo excesivo y negativo. Más adelante me extenderé un poco más sobre estas cuestiones. El segundo punto en relación con el nihilismo existente en el siglo XX y también en el siglo XXI es que, a veces, se absolutiza la ideología o lo ideológico y se olvida el ideal de la verdad. Y la verdad, o la verdad que podamos alcanzar, o las verdades, más o menos probables o no, pues, diríamos que es lo que debe inspirar los esfuerzos de todas las personas, las actitudes de todas las personas. Vivimos en una civilización de los fake news, de las falsas ideas, de los prejuicios, que a veces tienen más éxito que las propias verdades, o que el conocimiento, por lo menos, probado, o verificado, o contrastado, o comprobado. Otro punto propio del nihilismo actual sería la tendencia a tener actitudes, diríamos, pragmatistas. En definitiva, podemos decir el pragmatismo con su exaltación de la acción por la acción misma y el extravío de la idea de la contemplación. Efectivamente, parece que lo más importante es llevar una vida frenética de acción, de continuas actividades, etc., sin parar, y eso parece que es lo más idóneo, lo más adecuado para el ser humano, y realmente no es así. Otro cuarto punto dentro de este nihilismo envolvente, en el que estamos inmersos, en general, en la sociedad occidental del siglo XXI, es la proclamación del bienestar material como sucedáneo de la felicidad. Pero, diríamos que el cultivo del yo interior, el cultivo de la mente, de las emociones, de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, etc., son algo que realmente nos da la auténtica felicidad. Diríamos la autosuficiencia, la autonomía personal, la buena autoestima. Eso es lo fundamental para llevar una vida más sana, una vida más feliz en todos los sentidos. Otro quinto punto, en relación con el nihilismo, en el que más o menos vivimos, pues es que existe demasiada violencia, hay una difusión de la violencia, no tiene que haber violencia en la vida social, ni tampoco en la realidad individual de cada sujeto, pero existe, y quien habla de violencia, pues también puede hablar, por supuesto, de actitudes agresivas, etc. Y esto es algo que habría que cambiar, pero de una forma radical. Otro de los aspectos del nihilismo actual sería, el sexto, la pérdida del sentido de la forma, yo diría que también de las formas, de los comportamientos, de las actitudes, del respeto a los demás, de la tolerancia a las ideas de los demás, etc. El séptimo punto sería el olvido, diríamos, del amor verdadero. A veces muchas cosas en la vida social se superficializan, se hace todo más superficial, o casi todo, o una parte de la vida se hace superficial, y también parece que hay una crisis de las relaciones afectivas. Por ejemplo, la mitad de las personas que se casan acaban separándose, o más de la mitad, incluso hoy en día podríamos decir ya, lo cual es bastante preocupante. Otro punto también del nihilismo que estamos presenciando en la sociedad tecnológica, en la sociedad digital en la que estamos, es el individualismo llevado al exceso. Y esto está causado en parte por, diríamos, motivaciones de tipo económico, por la lucha por la supervivencia económica, diríamos, de las personas, pero eso tampoco está justificado. En definitiva, el individualismo es una consecuencia del neoliberalismo capitalista salvaje, podríamos decir, que obliga a las personas a luchar unos contra otros por conseguir los medios de subsistencia, los medios de vida, que en definitiva, pues, llevan al dinero, a la competición por el dinero. Otro punto también nihilista, podríamos decir, es la pérdida del sentido del cosmos o del universo y, sobre todo, del fin de las cosas. Parece que no hay fines, que no hay propósitos, que no hay finalidades. Todo se banaliza. Es un poco la banalidad del mal y la banalidad de la propia vida, la banalidad del sentido. Y esto cada vez se nota más. Cada vez que avanzan más los años, se va notando más esta banalización de numerosas cosas de la vida social y también la banalización del sentido, como ya he dicho. Por último, estaría el punto 10, que sería el materialismo, que tiene formas muy variadas, pero que significa el olvido del ser. Vale más aparentar que ser. Y esto, pues, es algo erróneo totalmente. Ahora voy a dedicarme a comentar un poco más en detalle pues algunos de estos puntos que he expuesto en esta especie de lista. Y el primero sería el cientificismo. Claro, el mismo Karl Popper, que fue un gran filósofo de la ciencia, historiador de la ciencia, que era filósofo, que escribió La lógica de la investigación científica y otros muchos libros, Conjeturas y Refutaciones y otros, señala, por ejemplo, en uno de sus libros, que porque al hombre de ciencia no lo hace la posición del conocimiento y de la verdad irrefutable, sino más bien la investigación crítica, persistente e inquieta de la verdad. Con lo cual está diciendo que, bueno, la ciencia hay que respetarla, hay que apoyarla, por supuesto, la investigación científica en general, en la biología, medicina, en cualquier ciencia, pero diríamos que también se basa en la búsqueda de la verdad y también hay errores, se avanza, se mejoran las teorías, o algunas, como había dicho, por ejemplo, como dijo Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, hay paradigmas que triunfan y que luego a veces se ven superados por el paso de los siglos o por el paso de los años con otras teorías más consistentes, más fuertes, y entonces que acaban sustituyendo a las otras teorías anteriores. Entonces, en este sentido, pues cualquier actitud de tipo dogmático en ciencia está fuera de lugar y tampoco podemos considerar que la ciencia es la panacea y que resuelve todos los problemas humanos o que da solución a todos los interrogantes, etc. Con lo cual, pues esto no habría que olvidarlo. Realmente, por ejemplo, podemos pensar que si efectivamente el hombre renunciara a la razón metafísica, y esto lo afirma ya Giovanni Reale, dice efectivamente que si el hombre renunciara in toto, en todo, a su razón metafísica, vale decir, a la problemática racional del todo, tarde o temprano pondría en crisis incluso a la razón científica, dado que le quitaría a la problemática todo espesor ontológico. Esto quiere decir que hay un espesor de la propia realidad humana, de la realidad también material, pero diríamos que la metafísica también es necesaria, porque siempre quedarán preguntas racionales respecto a la totalidad del universo, al mundo, a aspectos del mundo y de la realidad, y preguntas también existenciales, de todo tipo. Por lo tanto, la metafísica y la filosofía están en estrecha relación con la ciencia, pero no puede la ciencia sustituir de manera total a la razón metafísica. Tiene que haber una convivencia entre ciencia y filosofía. Ya lo dice también el materialismo filosófico, Gustavo Bueno, que la filosofía es como un saber de segundo grado que precisamente critica y analiza la ciencia y otros saberes, y eso yo creo que es el camino más adecuado para la misma filosofía, algo que coincide de forma general con lo que dice Giovanni Reali. Claro, porque diríamos que la razón científica es importante, pero lo peculiar de la razón filosófica o metafísica es que analiza los problemas reales desde una perspectiva no simplemente cuantitativa o numérica, o cuantitativa exclusivamente, sino desde una manera cualitativa, de una manera analizando aspectos, desde una manera crítica, de una forma analítica, pero desde un planteamiento especulativo, ontológico, incluso podemos decirlo realista, pero que no se puede reducir a simples enunciados científicos de una manera absoluta, como pretende, por ejemplo, el cientificismo. En este sentido, hay que dejar un margen de actuación, por supuesto, a la razón filosófica o a la razón metafísica, como lo queramos decir, y también, por supuesto, la filosofía puede analizar la razón científica, pues la física, la matemática, la geología, cualquier ciencia, y de hecho a eso se dedica la filosofía de forma general, por ejemplo, en el caso del materialismo filosófico de Bueno y de otras corrientes filosóficas. En cuanto al olvido de la verdad y al ideologismo, pues no cabe duda de que los propios griegos consideraban que la filosofía en el fondo era el arte de saber vivir bien o, dicho de otra manera, el arte de vivir. El propio Reale señala que el sistema de ideas que tiene una persona y la forma de vida que desarrolla deben estar en perfecta consonancia y eso yo creo que es la aspiración lógica de cualquier persona, de cualquier ser humano. Otra cosa es que eso se pueda conseguir en mayor o menor grado. El mismo Teofrasto, gran amigo coetáneo de Aristóteles, por supuesto, lógicamente, y discípulo de él y que le continuó en la dirección del liceo después de la muerte del propio Aristóteles, Teofrasto dice Hasta un cierto punto nos es posible conocer por medio del procedimiento causal asumiendo como puntos de partida nuestras mismas sensaciones. Aquí está diciendo que lo más importante es la observación empírica, lo empírico, pues los procesos sensoriales para poder captar la realidad, captar conocimientos, las sensaciones se convierten en percepciones de una manera bastante inmediata y esto pues es lo fundamental. Pero también en relación con la verdad, la verdad proviene de las sensaciones, la verdad empírica, la verdad de la realidad. Y el propio Aristóteles dice o escribe en su metafísica que de suerte que cada cosa posee tanto de verdad cuanto posee de ser. La relación entre ser y verdad para Aristóteles es directa y completa. Por lo tanto, la falsedad, las ideas falsas, los errores, pues carecen de ser, son el no ser en comparación con esta idea de la verdad aristotélica. Y eso, pues también conviene tenerlo muy presente en cuanto que la filosofía y la ciencia buscan la verdad, indudablemente. Por otra parte, en relación con esto, está claro que que, por ejemplo, Edgar Morin considera que la carrera emprendida en nombre de la religión de la técnica no tiene ley alguna. su progreso conduce hacia el abismo. Aquí hay una crítica muy fuerte de Morin, este gran filósofo también, que cita al propio Giovanni Reale en su libro y que lo que quiere decir es que el progreso si no se pone al servicio de la humanidad, al servicio de los hombres para ayudarles a vivir mejor, a vivir de manera más feliz, más completa y sirve simplemente la tecnología o la técnica para encadenarlos, para quitarles vida, para hacer que su vida sea peor, pues realmente no tiene sentido y en esa forma de entender la técnica o la tecnología pues está claro que el progreso tecnológico puede conducir hacia el abismo, como dice Morin. La clave está en que los avances tecnológicos y científicos y los avances técnicos también, por supuesto, sirvan para un auténtico desarrollo humano de todos los individuos y que no conduzcan precisamente pues hacia espacios sin libertad hasta pues una situación que sea negativa para la vida humana y en eso estamos. Realmente, actualmente pues parece que estas posibles amenazas que señalan tanto Giovanni Reale como Morin pues parece que están llegando porque con el calentamiento global del planeta, con la excesiva contaminación atmosférica, etcétera, etcétera, se está desdibujando la calidad de vida que pueda haber en el planeta para muchísimas personas, para millones y millones o centenares o miles de millones de personas y esto es algo pues muy peligroso. En este sentido hay un vínculo entre ciencia y progreso que no es precisamente el mejor. Por lo tanto, aquí habría muchos aspectos a comentar, a discutir, por supuesto, teniendo como base que la ciencia y la técnica bien utilizadas son positivas. Ahora bien, si se utilizan de una manera inadecuada, como está pasando actualmente en el mundo, pues pueden producir consecuencias negativas. Por otra parte, Aristóteles también en su libro protréptico dice que del mismo modo también la especulación sobre el universo debe estimarse más que todas las cosas que se consideran útiles. En este sentido, pues efectivamente, la especulación por sí misma es muy valiosa porque permite hallar nuevos procedimientos, nuevas soluciones, descubrimientos nuevos y es una de las bases tanto de la ciencia como de la filosofía. De hecho, como se sabe, por ejemplo, en la investigación espacial ha producido grandes inventos que han sido derivados de los hallazgos para realizar la propia exploración en el universo. Por ejemplo, para llegar hasta la Luna se han desarrollado numerosos procedimientos tecnológicos muy sofisticados que luego han tenido un papel crucial diríamos en la tecnología propia de los móviles, de los ordenadores, etc. Y en otros muchos componentes de tipo electrónico. Y esto es algo realmente muy valioso y eso lo ha producido la investigación, por ejemplo, espacial. En otro de los puntos, el tercero, en relación con el pragmatismo y el productivismo tecnológico, pues no cabe duda de la importancia ontológica de la contemplación. La contemplación sería el saber, la investigación, el conocimiento, etc. Pero también es cierto que Conrad Lorenz en su decadencia de lo humano avisa ya de los peligros de la técnica y de la tecnología ya que dice la técnica amenaza con convertirse en tirana de la sociedad humana. Una actividad que por su esencia tendrá que ser medio en vista de un fin se ha convertido en fin en sí misma y esto es lo negativo. Efectivamente tiene razón Lorenz porque siempre la técnica o la tecnología o la ciencia tienen que estar al servicio humano en relación con, diríamos, que mejorar las condiciones de vida humanas, mejorar la salud humana o por lo menos buscar nuevos fármacos, nuevos tipos de operaciones, nuevos tratamientos para que las personas vivan más tiempo con mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. En eso consiste el beneficio de la ciencia y de la tecnología y de la técnica de forma general. Hacernos una vida mejor o conseguir una vida mejor para todos, no en perjudicar la vida humana. Pero claro, eso depende del uso humano que se dé a la técnica, a la ciencia y a la tecnología. Y, por otra parte, el ídolo de la producción como fin en sí mismo también es, diríamos, un planteamiento vacío y que es realmente pues también negativo. Por otra parte, el bienestar material que se puede entender como sucedáneo de la felicidad y la naturaleza de la verdadera felicidad son cuestiones que pueden ser objeto de numerosos debates, de comentarios, de análisis infinitos, pero realmente lo que está claro, por ejemplo, para Demócrito, este gran filósofo presocrático y atomista y materialista por otra parte, pues para Demócrito, como decía, la felicidad no consiste en el ganado y ni siquiera en el oro. El alma es la morada de nuestra suerte. Lo que está queriendo decir es que con la riqueza o con los bienes materiales no se consigue necesariamente ser feliz. Diríamos que el alma, o sea, la mente, es lo fundamental, la mente individual, el pensamiento individual es lo fundamental para poder ser felices. El control de nuestra mente, la capacidad de juzgar adecuadamente, analizar las cosas con rigor, con equilibrio, con serenidad, con confianza y con rigor también es la clave de una auténtica vida feliz. Esto lo dice, pues precisamente, un filósofo atomista y materialista, nada menos. Pero es que también el mensaje de Sócrates al respecto es parecido. Si quieres ser feliz, cuida tu alma. Quiere decir, cuida tus pensamientos, cuida tu forma de comportarte, que está en relación con tus pensamientos, etc. Además, para insistir más en esta cuestión, también es evidente que la eudaimonía o la eudaimonía, el bienestar, la felicidad, no consiste en lo que tienes, sino en lo que eres. Viene a decir Giovanni Reale. Y, por supuesto, siguiendo la estela de lo que decía Platón, entendiendo la felicidad como armonía del alma o de la mente o del pensamiento. Y también, pues en este sentido, Aristóteles, que señala que la felicidad debe entenderse como contemplación porque la vida dedicada al saber, a la investigación, al conocimiento, a los viajes, etc. Es la vida más feliz, es la vida propiamente humana, ya que tenemos la naturaleza racional, tenemos la inteligencia racional, que es lo que nos distingue de los animales irracionales. Por lo tanto, sería lo más propio, la vida contemplativa, la vida dedicada al saber, a la investigación, la mejor vida para los seres humanos. Pero, claro, también es evidente, como señala Giovanni Reale, que por tener siempre más corremos el riesgo de no ser más. Porque, diríamos, lo más importante es el cultivo de la mente, de las emociones, de los sentimientos, y no tanto el acumular bienes materiales. No es extraño que un filósofo místico, importante, como Plotino, el creador del neoplatonismo, en su libro Eneadas, dice que, en una de sus partes, elimina todas las cosas. O sea, elimina todas las cosas porque pueden ser superfluas o muchas cosas pueden ser, diríamos, innecesarias. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchos saludos a los oyentes Radio Sofando de México y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Gracias a todos y hasta siempre.